La actriz española Amparo Rivelles fallece en Madrid a los 88 años de edad. La vemos en su última aparición pública, el homenaje que le dedicó el Instituto Cervantes en 2011. Nieta e hija de actores, debutó en el teatro a los 14 años y no dejó de actuar hasta 2006 cuando decidió retirarse. Este sábado quedará instalada su capilla ardiente en el madrileño Teatro Alcázar por expreso deseo de la gran dama de la escena, que vivió dos décadas de su larga y respetada trayectoria profesional en México. Yo he trabajado mucho en televisión en México, he hecho muchísimas telenovelas, me ha gustado mucho hacerlas y no es fácil hacerlas, la gente cree que es muy fácil eso de hacer telenovelas y eso no. Sostener un personaje durante 300 capítulos es difícil. Considerada como una de las mejores intérpretes españolas de cine y teatro, ganó entre otros muchos galardones el Premio Nacional de Teatro, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y un Goya. Malva Loca y Eloisa está debajo de un almendro en el cine, los gozos y las sombras y la regenta en televisión, además de decenas de títulos en el teatro, avalan su dilatada carrera. Gracias. Gracias. Gracias.